En una nueva acción de la Fuerza Pública para prevenir delitos contra la vida y contra la propiedad, un costarricense apellido Wianson fue detenido con dos pistolas sin inscribir dentro de su vehículo. El cumplimiento policial se registró la noche del jueves durante un operativo realizado en la Ruta 2, carretera interamericana Sur, a la altura del cruce de Abrojo en el Cantón de Corredores. El conductor procedía de la frontera con Panamá y se dirigía a la provincia de Limón. Tras darle la voz de alto, los oficiales se acercaron al auto que conducía, cuyo interior emanaba un fuerte olor a marihuana, por lo que lo inspeccionaron más detenidamente, lo que permitió dar con dos pequeñas bolsas, con una cerca de 25 gramos y la otra con 16 gramos aproximadamente de marihuana. Además de dicha droga, dentro del auto las autoridades encontraron dos pistolas, una calibre 9 milímetros y otra calibre 45. Tras corroborar la condición de ambas armas, se logró determinar que ninguna se encontraba inscrita, además de que el conductor no contaba con permiso de portación de armas. Además de las pistolas, el sujeto llevaba 15 proyectiles calibre 9 milímetros y 11 calibre 45. Bajo la dirección funcional del fiscal de turno de corredores, las pistolas y las municiones fueron incautadas, mientras que el conductor fue detenido remitido a la Fiscalía de Fragancia de dicho cantón, donde podría ser procesado por delito de deportación ilegal de arma permitida. Tanto el vehículo como el equipaje que iba a bordo fue inspeccionado por un oficial guía y un oficial canino, sin que se logra dar con más armas o más sustancias psicotrópicas.